Buenos días, soy Elia Fuentes, preventa en Dell Technologies y como veis hoy hemos participado en Oficina Evolutiva 2023. Al final estamos hablando mucho de lo que es la ciberseguridad y por supuesto que para Dell, como su propio segundo nombre indica, Dell Technologies, es un punto muy importante a tener en las empresas. Os lanzo una pregunta y es que os imaginéis o que penséis en todos los elementos de seguridad que tenéis en la empresa y si creéis que estáis seguros, porque muchas veces venos a pensar que con Firewall o una serie de directrices de roles dentro de la empresa estamos seguros. Pero yo estoy segura, al final, que si os dejáis ayudaros junto a Grupo Pancomo, pues podemos hacer una auditoría de seguridad y pues sacar ahí pequeños partes o pequeños puntos de inseguridades que tengamos en nuestras empresas. ¿Por qué? Porque bueno, pues todos como usuarios de tecnologías, tenemos todo el día, nos están bombardeando todo el día con noticias, ¿no? De X empresas que han sido atacadas, del renombre de la empresa, de lo que les ha costado a la empresa tener ese tipo de ataques y desde aquí os queremos ayudar a que vuestras empresas estén seguras, ¿no? A partir de un modelo, por ejemplo, de CiroTrust, que es algo que estéis segura de que empezaréis a oír dentro de poquito tiempo, que es al final definir unos roles dentro de la compañía que nos ayuden a securizar este tipo de datos. Al final, dentro de ETEL tenemos todo tipo de gamas de productos, desde empresas más pequeñas hasta medianas empresas hasta empresas más grandes. Entonces, que no os asuste el pensar que la tecnología es cara, pero al final nosotros nos vamos a adaptar a vuestra tecnología, a vuestro presupuesto y hoy en día es importante tener un presupuesto para ciberseguridad. Es algo que tenemos que tener a la orden del día. Así que, pues eso mismo, contactad con nosotros, contactad con Pan Corvo y dejad que os seguiremos, que es lo más importante.